Todos y todas, ¿cómo les fue en el receso? Bueno, vamos a retomar. Nos quedan una hora exacta para rematar este mini taller. Anuncios clasificados al comienzo. Ya se está viendo en las dos pantallas. Ah, no, todavía no. Listo. Les había dicho que iba a tener unos pequeños premios. Me acaban de confirmar que hay unos premios digitales muy interesantes para todos los que participen con lo siguiente. ¿Saben cuál es el hashtag de Cupre 2014, cierto? Numeral Cupre 2014. Bueno, la invitación es a los que han tuiteado durante el taller y a los que tuiteen durante lo que queda del taller con el hashtag Cupre 2014. Y mencionen algo de lo que yo diga o algo que sea bueno o incluso críticas, no importa. Lo importante es que aporten. Voy a tener unos premios. No puedo decir la sorpresa, pero son buenos premios digitales de alguna de estas herramientas. ¿Qué más? Estuve en el teléfono allá arriba, pude ver las preguntas que ustedes han hecho. Las quiero responder, pero volví a perder conexión. Así que había unas preguntas incluso calificadas. Recuerden que ahí podrían plantear las preguntas. No sé si haya otra red que nos pueda funcionar porque no lo logré con Cupre 2014 o la de Centro de Convenciones, pero no logró conexión. No me está funcionando. Voy a mirar aquí en el computador y ustedes van a ver las preguntas y las tratamos de resolver si lo logramos acá. Si se está viendo, sí. Listo, sí se ve. Entonces, como hablamos de herramientas digitales, estoy experimentando con esta herramienta y creo que nos ayuda. No sé si les ha pasado en las conferencias, en otros eventos o en muchos eventos que al final hay 10 minutos para preguntas y se van por los lados que no son o no son preguntas muy pertinentes. Entonces, lo bueno o la promesa de esta herramienta es que ustedes mismos pueden plantear sus preguntas y los demás las califican. Entonces, voy a tomar las que tienen más votos positivos y trato de resolverlas. ¿Alcanzan a la ley de Agil? ¿Cómo lograr que los docentes y periodistas tradicionales logren acoplarse al periodismo digital teniendo en cuenta que se les complica educarse e instruirse en este ámbito? La hizo Bayron Kispi. Gracias, Bayron. Bueno, respondo, pero pues no tengo la verdad revelada, solo doy algunos conceptos. Lo primero, experiencia personal. Alguna vez en una universidad di clases de esto, pero mucho más profundo, de herramientas digitales para periodistas en una maestría de periodismo digital. Y los estudiantes de la maestría no eran muy digitales, entonces no entendían las dinámicas de la web, no se metían a navegar, no tenían cuentas en redes sociales. Entonces, ¿cómo puede ser uno maestro en periodismo digital si no es digital, si no tiene espíritu digital? La primera parte de la respuesta es meterse a experimentar y a vivir la experiencia del mundo digital. No es perder tiempo, no es hacer bobadas, pero sí es empezar a entender cómo se mueven las dinámicas, los lenguajes, etcétera, etcétera. Y segundo, perder el miedo. Hemos visto herramientas que si ustedes después con tiempo empiezan a curiosearlas, son fáciles, muchas son gratuitas y potencian y facilitan nuestro trabajo. Entonces, ese sería como el primer paso. Vamos con otra. ¿Qué influencia tienen los medios digitales en la percepción del público sobre los medios tradicionales? Uy, esa está muy difícil. Si alguien me ayudara con ella. Pero es importante y de pronto en la parte inicial, cuando hablábamos del periodismo digital, podría haberme demorado muchísimo, hay algo también que está sucediendo. Los medios digitales son los que están capturando las nuevas audiencias, junto de pronto a la televisión y a cierta radio no tan informativa, la radio juvenil, la radio de música. Un periodista que trabaja en un diario impreso probablemente tenga su audiencia, tenga un reconocimiento, tenga la posibilidad de hacer su labor muy bien, pero seguramente las audiencias jóvenes no van a conocerlo o no van a poder beneficiarse de su trabajo. Porque los jóvenes están en las redes sociales, los jóvenes están navegando, saltando de un sitio a otro. Entonces, para los jóvenes, un medio tradicional, sobre todo un medio impreso, que no lo van a comprar o es muy difícil que lo compren, pues simplemente no existe o se van a enterar por la versión digital de ese medio impreso. Entonces, ahí cambia la percepción y si los medios tradicionales no tienen una versión en línea, una versión digital, pues probablemente pierdan relevancia poco a poco. Solo son opiniones, aquí no tengo la verdad revelada. ¿Cree usted que los medios de comunicación como radio, prensa escrita, desaparecerá por la evolución de la globalización? Y le agregaría la pregunta normal es por los medios digitales y diría que no. Definitivamente hay espacio para todos, increíblemente medios impresos, periódicos gratuitos en varias ciudades del mundo están viviendo un gran momento, cuando uno pensaría que irían en declive. Entonces, creo que hay espacio para todos. Mi invitación de todas maneras es ver internet y ver la web como potencial de trabajo. Una pregunta para ustedes, ¿quiénes trabajan en radio hoy y los que quieren trabajar en radio? Bien, esta la debía hacer al comienzo, pero me acabo de acordar. ¿Quiénes trabajan en televisión o quieren trabajar en televisión? Muy bien, ¿quiénes sueñan o ven como muy bueno trabajar en un semanario, en una revista semanal? Bien, ¿y en un periódico? Muy bien, ¿y en un medio digital? Ah, bueno, listo. Si alguno levantó la mano un poquito motivado por lo que hemos visto, fantástico. Y si ya estaban motivados, buenísimo. Les cuento que lo normal es que muy difícilmente alguien levante la voz cuando se vea lo digital, por lo que hablábamos. Se ve como un periodismo para los que están empezando. Ahorita que hablaba con unos colegas, los grandes medios dicen, sí, hay que estar en lo digital, pero ponen a un practicante a que maneje el sitio, no le ven el valor verdadero. Y hay un potencial. Ahora, periodismo digital no es solo crear un medio o participar en un medio que publica en la web, ya lo hablábamos. Hay muchas otras formas de hacer periodismo digital. Y hay formas de monetizar el periodismo digital, de ganar plata. También, porque es importante. Si uno hace lo que ama pero se muere de hambre, pues lo va a hacer por poco tiempo. Entonces, periodismo digital se presta para mucha experimentación, para modelos de negocio distintos de la publicidad tradicional. Así que, hay espacio para eso. ¿Qué papel juegan los medios digitales en la reestructuración del sector? Uy, bueno, me la voy a saltar. Ya creo que la hemos resuelto de alguna forma. ¿Cómo captar la atención de la audiencia ante noticias de nivel formal comparándose con las de entretenimiento? Hay muchas, bueno, hay expertos en generar el click, por ejemplo. Pero resumiendo un poquito, es buscar el lado entretenido o el lado atractivo o el lado humano o el que toque al lector en esas noticias que parecen serias. Los periodistas de entretenimiento tienen una ventaja. Las noticias de por sí ya traen a la gente. Así el titular esté muy tonto, muy obvio. Van a generar interés si un futbolista, si una actriz hace algo raro. Para las otras noticias sociales, educativas, de salud, es más difícil, pero ese es el reto. Muchas veces creemos que porque cubrimos un tema, no vamos a tener una audiencia y es normal que no vamos a tener una gran audiencia. Es cierto. Pero si buscamos historias, si buscamos esos trucos de titulación que utilizan muchos medios para las notas de entretenimiento, las notas curiosas, probablemente logremos enganchar un poquito más a las audiencias. Obviamente no hay truco y si fuera fácil, pues todos ya lo estaríamos haciendo. Escogimos esas, o mejor dicho, ustedes escogieron esas preguntas y si vuelvo a tener conexión, seguimos mirando. Pero continuamos entonces con lo que estábamos haciendo. ¿Alcanzaron a dedicar cinco minutos al ejercicio? ¿Quién quiere pasar aquí y cuenta sus dos herramientas? Participan también en lo de los premios. ¿Alguien se anima? ¿Listo? ¿Tenemos micrófono? ¿Tenemos un micrófonito? ¿Para aquí el colega? ¿Qué quiere? ¿Sí? Hola. Mucho gusto. Listo. Gracias. Listo. ¿Tu nombre? Ricardo. Ricardo Ramírez. De lo que hemos visto hasta ahora, dos herramientas que no conocieras y que crees que te pueden servir o que ya conocieras y ahora sabes que puedes sacarle más. Es el provecho. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que el WolframAlpha.com es una herramienta que no había visto antes. La utilizaba, pero de una forma distinta. En el Internet, por ejemplo, en el Wikipedia, para lo que yo hago, que es el comentario deportivo, utilizaba las comparativas que hacen en el Wikipedia, pero tenía que tomarme el tiempo de abrir dos Wikipedias para comparar dos futbolistas o ver los balances que hay, las diferencias entre futbolistas, selecciones o equipos de diferentes países. Ahora, con esta aplicación que acabo de ver hoy día, con esta herramienta, pues creo que es más fácil porque puedo ubicar los nombres juntos y con eso voy a ganar más tiempo para el programa y para el espacio que hago en las mañanas. Bien. ¿Alguna otra? Sí, sí. El tema del Google, en cambio, pues, en los buscadores, traduzco, por ejemplo, ahí, lo he utilizado ya antes, pero hacía, pues, en mi programa para darle un giro distinto, saludo todos los días de una forma, de un, veo o busco un idioma en especial y con eso, pues, saludo y abro el programa en las mañanas. Ah, muy bien. Ese es un uso. Gracias, Ricardo. Bien. Google Traductor y otra herramienta que se llama Forbo.com, Forbo con V, son ideales cuando uno quiere, en un medio radial o televisivo, pronunciar bien. No sé ustedes, pero mi pronunciación del inglés es un poco lamentable, así que cuando necesito hacer algo público y pronunciarlo bien, me voy a Google Translate o a Forbo y miro cómo se pronuncia, cómo personas nativas en Forbo o cómo el sistema de habla de Google dicen cómo se pronuncia una palabra. Sé que ese es un buen truco. ¿Alguien más quiere compartirlo? Escojan. Y pase una. Listo. Recuerden, entonces, al final voy a revisar otra vez las preguntas, a ver si hay alguna nueva en www.sli.do slash Cupre2014. Y el hashtag de Cupre2014 para que lo usen ahora y para que lo usen de aquí hasta el final de la cumbre es numeral Cupre2014. Y listo. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Catherine Argudo. Hola, Catherine. Sí, soy estudiante de comunicación social en la Universidad de Huequil. Y de las herramientas, bueno, hablando de lo de Google Traductor me pareció interesante porque generalmente también buscaba noticias y todo tipo de información en inglés. Pero sabiendo que con Google Traductor es cierto, puedo encontrar en muchos otros idiomas que sabemos que el inglés está muy globalizado, sin embargo, pongo el ejemplo del ruso, que gracias, podemos buscar medios de comunicación rusos y la información no va a ser igual que la que vamos a encontrar como en grandes agencias periodísticas. Ese es uno. Y el otro era el del site. Nunca lo había escuchado siquiera. Las búsquedas especializadas de Google. Ajá, las búsquedas especializadas de Google. Y creo que es una herramienta muy importante. Me van a ayudar muchísimo en las tareas que me mandan a hacer en la facultad y en otro tipo de investigación periodística. Listo. Muchas gracias. Bien. Qué bueno. Y ella me acaba de acordar de otro uso del traductor. No solo para encontrar qué pasó en otro país. Imagínense, si están haciendo algo de Ecuador, qué se publicó de esa noticia que nos tienen todos los medios en Ecuador, como noticia del día que se publicó en España. Bueno, en España lo podemos hacer, pero que se publicó en Italia o en Rumanía de lo que pasó en mi país. Si soy un periodista que está cubriendo ese tema, podría ser interesante cómo interpreta el mundo eso. No para la noticia diaria, para hacer un reportaje, para de pronto cómo los medios del mundo entendieron algo que sucedió. Entonces, listo. Hicimos nuestro ejercicio. Y vamos con las dos herramientas que les debía. Y con el remate del mini-mini taller. Lector de RCS. Casi nadie levantó la mano, así que quiero empezar por lo básico. Y es que es RSS en un lenguaje muy, muy, muy sencillo para no complicarles la vida. Imagínense en el mundo analógico, en el mundo físico, el consumo de medios, como sucedía antes. Yo recuerdo a mi papá, que era un lector, de hecho, en parte por culpa de él soy periodista. Desde que tengo uso de razón, mi papá compraba el periódico, iba al kiosco, compraba el periódico, el tiempo, el espectador primero. Lo llevaba a la casa, lo leía y todos los días veía ese, o lo llevaba a la casa y yo sabía que lo había comprado. Y el domingo se iba en pijama a su kiosco, compraba el periódico y llegaba. Luego vinieron las suscripciones, ¿recuerdan? Entonces ya el periódico llegaba debajo de la puerta de la casa o en la recepción del conjunto, si era un conjunto cerrado. Y facilitó el consumo de los medios, porque entonces ya la información, entre comillas, llegaba a la puerta de la casa de uno. Bueno, de alguna forma, en lo digital, el formato RCS y los lectores de RCS hacen eso. Hablábamos del ejemplo de la rutina de monitoreo a un tema y ¿cómo lo hago? Entro a cinco sitios o a diez sitios y veo que han publicado y después entonces tomo lo relevante, leo lo relevante y he pasado un buen tiempo navegando y esperando que carguen los sitios. Entonces, si tengo una conexión rápida no es tanto, pero si tengo una conexión telefónica desde el teléfono o una conexión lenta en la casa, probablemente nos demoremos más. Ahí es cuando entra el formato RCS y un lector de RCS a transformarnos de alguna forma la cotidianidad y a darnos un potencial muy grande para nuestro trabajo. Por eso dejé este y otras dos herramientas para este momento, porque quiero dedicarles un poquito de tiempo y si me preguntan de todo lo que ha compartido, ¿qué es lo que más recomienda? Bueno, Google. Sé que todos ya sabían buscar en Google, pero creo que lo que les compartí es solo una parte de todo lo que puede facilitar Google la vida. El lector de RCS y otra herramienta que ahora voy a destacar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con el lector de RCS para que entiendan de qué se trata, cómo funciona. Ahí no se alcanza a leer nada, pero aquí voy a tratar de hacer algo en vivo y contarles cómo lo uso. Vamos por aquí. Voy a agrandar para que puedan leer. Bueno, entonces ahí se puede ver un poquito la interfaz, la apariencia de un lector de RCS. RCS. Tiene en la izquierda una cantidad de carpetas, en la derecha unos contenidos. ¿Qué es lo que he hecho yo aquí? Si ustedes alcanzan a ver en la izquierda, hay una cantidad de nombres como de categorías. AA, tecnología, Apple, B, tecnología, curiosidades. Cada una tiene medios de comunicación a los que yo me he suscrito. Esto cuando lo vengo usando desde 2006, muy sin necesidad. ¿Cuándo empecé a usarlo intensivamente? Cuando empecé a manejar Enter.co, que es el medio que les cuento que a las 4 de la mañana yo ya estaba tratando de informarme de todo lo que sucedía en tecnología. Y si no hubiera tenido RCS, o me habría vuelto loco o habría hecho no del todo bien mi labor. ¿Qué hice cuando empecé con la creación de Enter.co desde el lado periodístico? Crear, suscribirme a los medios. Entonces, ¿cuántos medios debería uno monitorear, por ejemplo, para tecnología? ¿Cinco? ¿Diez? Al final yo creé, bueno, ya tenía unas 100, completé 920 suscripciones. Por categorías, entonces los medios que publican sobre Apple, los medios que publican de seguridad informática, los que tienen infografías. Y eso me permitía tener en una sola ventana, miren aquí por ejemplo, aquí a la derecha están todas las publicaciones en orden cronológico del tema de las suscripciones en las que estoy. Les voy a mostrar carpetas en particular para que entiendan un poco mejor. Vamos a ver. Parece que la conexión se puso un poquito lenta. ¿O se perdió? Se perdió la conexión. Un segundo. Ahí se está conectando. Bueno, mientras nos conectamos, el concepto de RSS es libre, es abierto, no hay un dueño. De hecho, el lector más famoso se llamaba Google Reader y Google decidió matarlo. Así que hoy, si alguien quiere probar un lector de RSS, hay dos grandes recomendados. Uno se llama Feedly, F-E-E-D-L-Y.com y el otro, que es el que más me gusta, se llama InnoReader, que es este. InnoReader.com. Vamos a ver si lo logramos. Aquí se supone que no. Bueno, la conexión nos está jugando una mala pasada, pero voy a intentar con la otra red. A ver si lo logramos. Aleluya, funcionó. Listo. ¿Alcanzan a ver atrás? ¿Alcanzan a leer? No, es muy difícil. No. Voy a agrandar un poquito la letra. A ver si logramos hacerlo. Aquí quiero mostrarles. Tengo una cantidad de carpetas o de nombres. Dentro de cada una tengo medios de comunicación a los que me suscribí. Entonces, por ejemplo, para seguir noticias de Apple, más o menos 40 medios de noticias, de reportajes. Para curiosidades, notas curiosas, que también son necesarias, no las estoy satanizando. Medios a los que me suscribí. Y cuando yo decía, estamos muy serios, metamos algo curioso. Ah, no tengo que empezar a navegar en la web y en 20 medios, sino que ya tengo unos categorizados y se encontraba todo muy rápido. Noticias de Google, infografías, por ejemplo. Pero ahí hay un valor. En un solo clic, cuando doy clic a la carpeta de Apple, aquí a la derecha, que aquí sí me toca chicar, aquí a la derecha me van a aparecer puras noticias publicadas en esos sitios a los que yo me suscribí. Nadie lo está haciendo por mí, yo me suscribí a esos medios y entonces voy a tener acceso en una sola pantalla. Imagínense el valor. Si ustedes monitorean cinco medios, solo cinco, no estoy hablando de 900, que es una exageración, con cinco o diez medios que ustedes tengan que seguir a diario para estar al día, para monitorear también la competencia, que es algo sano. Bueno, tenerlo en una sola pantalla, no tener que salir y navegar en cinco, diez o quince sitios, sino con un clic en una carpeta y ver todo lo que han publicado. Además, con orden cronológico. Entonces, aquí, por ejemplo, esto se acaba de publicar. Esta noticia se acaba de publicar. Esta se publicó hace 54 minutos, esta hace una hora, hace dos horas. Entonces, eso nos agrega una agilidad que no tenemos de otra forma. Algunos dicen, Twitter, en Twitter yo me entero de todo. Sí, es válido, pero las posibilidades de búsqueda, de organización, de categorización son altísimas con una herramienta como InnoReader o con un lector de RCS. Además, puedo hacer búsquedas. Estoy haciendo un informe sobre algo, puedo buscar en la web, puedo hacer búsquedas como ya las hemos hecho, pero si estoy suscrito y sigo y confío en la veracidad de unos medios en especial, puedo hacer esto. Por ejemplo, iPhone 6. Ahí, ¿qué sucede? Está haciendo la búsqueda. Y si la red no funciona. Van a aparecer todas las publicaciones de los sitios a los que estoy suscrito, en orden cronológico también, sobre iPhone 6. Obviamente podría ser la búsqueda más detallada, pero me permite tener en cuestión de segundos, cuando las redes funcionan, esa información que nos tomaría más tiempo revisar y buscar en varios medios de comunicación o en blogs. No podemos entrar en detalles de cómo funciona este lector de RCS, pero simplemente ingresen a InnoReader.com, crean una cuenta de usuario, que es como crear cualquier cuenta de correo o de otra cosa. Miren, aquí apareció. Entonces, todo lo que busqué de iPhone 6, ¿lo alcanzan a ver un poco? Aparece desde lo que se publicó hace dos minutos en un sitio y cronológicamente hasta ya lo que se publicó horas o días antes. ¿Señora? Exacto. Entonces, si queremos, por ejemplo, monitorear competencia, un uso muy particular que yo no le daba, aunque la monitoreaba indirectamente. Creo una carpeta con los cinco medios rivales míos y quiero ver qué publicaron de un tema. A ver cómo lo hicieron, si lo hicieron mejor, si no lo hicieron tan bien. Creo la carpeta y en esa carpeta busco el tema sobre el que estoy buscando. No tengo que navegar sitio por sitio, mirar. Ya vimos que los buscadores de los medios y de los sitios en general no son muy buenos. Aquí está todo en cuestión de segundos. Bueno, suscribirse, crear una cuenta, suscribirse a medios es tan sencillo como buscarlos, escribirlos aquí y decir suscribir. No vamos a hacer el ejercicio, pero es tan sencillo que simplemente curioseen con la herramienta y en cuestión de diez minutos ya toman la idea de cómo funciona. Muchas de estas herramientas o algunas son gratuitas o tienen una versión de pago cuando se usan intensivamente. Entonces, si no, Reader tiene una versión gratuita. Feedly es F-E-E-D-L-Y como feed o flujo L-E-Y punto com. Ambas por igual son gratuitas en su versión básica y cuando uno es un usuario muy intensivo puede pagar una mensualidad por algunos beneficios. En mi caso uso la versión gratuita y es suficiente. Con una ventaja adicional, tienen versión móvil. Entonces, tenemos la información ahí a la mano. ¿Alguien cree que le puede servir para su día a día? Listo, muy bien. Esa era la primera herramienta. Igual vamos rápido porque el tiempo no nos sobra. Listo, tendencias de Google. Esta herramienta puede ser muy interesante ya no para la actualidad, ya no para eso de qué se publicó en este momento o qué está sucediendo, sino para encontrar contexto o complementar lo que ya tenemos con información interesante de la web. ¿En qué consiste? Google hace, ya perdí la cuenta, pero más o menos dos millones de búsquedas cada hora. Miento. La cifra ya la olvidé. Pero hace una cantidad grandísima de búsquedas que permite encontrar tendencias, que permite saber muchas cosas. Antes, por ejemplo, Yahoo, cada mes nos enviaba a los periodistas de tecnología las cosas que más se buscan en Internet. Y era lo que más buscaba la gente en Yahoo. Google abrió estos datos a nosotros. Entonces, podemos encontrar qué está buscando la gente sobre un tema, qué es lo más buscado y podemos aprovecharlo. Vamos a ver entonces Google Trends muy rápido cómo puede servirnos y cómo se usa. Recuerden, pueden hacer las preguntas. Al final, las que estén arriba en el listado, tratamos de charlarlas. Y aquí ingresé a Google Trends. Podemos ver algunas tendencias que muestra Google. Google, importante, aquí no es lo que más se publica, no es como en Twitter lo que más se comenta, sino lo que la gente busca. Si la gente busca mucho un tema, probablemente es porque sucedió algo con ese tema o porque genera mucho interés por alguna razón. Un ejemplo interesante, para que vean el alcance y el poder de esto. ¿Ustedes recuerdan la época de la gripa porcina? La famosísima gripa porcina. Bueno, a raíz de esa gripa porcina, Google se dio cuenta de que en ciertos lugares se incrementaban las búsquedas de eso. Y de alguna forma había cierta tendencia a que donde había más búsquedas era porque había un brote de gripa porcina. Bueno, a partir de eso Google creó la herramienta de estacional de las gripas. Y ustedes entran en los países en los que hay gripa estacional, Google tiene la herramienta y dice, bueno, ahorita viene y va prediciendo. Dentro de un mes empieza a subir la gripa estacional. En ciudades o países como Colombia tenemos gripa solo 365 días del año, no sirve. Pero en países en los que es estacional es muy útil. ¿Por qué? Porque la gente busca y da información. Imagínense si esto sucediera y debería suceder en un futuro con Google o con otras herramientas de grandes datos, con ébola o con enfermedades así. Que surgen, explotan las búsquedas y automáticamente los gobiernos se den cuenta de que tienen que proteger una zona. Sería mucho más fácil controlar estas cosas. Pero para nosotros como periodistas nos puede servir para lo siguiente. Como tenemos esa cantidad de gente que busca en Google y podemos consultar cosas, podemos encontrar, por ejemplo, la evolución de una marca, comparación de marcas o de personajes. Por ejemplo, de popularidad. Un ejemplo concreto. En 2010 hice con Google, por invitación de Google, una gira por nueve países de Latinoamérica. Estuve en Ecuador e hice el ejercicio también. Y en todos los países coincidió que fue en 2010 o finales de 2009 había habido elecciones o iba a haber elecciones. E hice el ejercicio de los cuatro o cinco candidatos más o los que estaban para la presidencia. Y en casi todos los países los candidatos más buscados fueron los elegidos. Menos en Colombia, mejor dicho. Pero muestra que hay unas tendencias interesantes de lo que más se busca, es lo más popular o es lo que más genera interés. Vamos a hacer un ejercicio muy simple para que lo veamos. Habíamos hecho un ejercicio de cantantes. Como no sé mucho de farándula, me voy a quedar con las mismas dos cantantes. ¿O alguien me recuerda a otra? ¿Cuál? ¿Alguien que me recuerde a otra cantante? No sé si escribí bien Jennifer, que tiene varias formas de escribir, pero miren lo interesante. Nos sale una gráfica, hice la búsqueda genérica con la predeterminada. Ahora la vamos a configurar. Shakira Beyoncé o Beyoncé, no sé, y Jennifer López. Nos muestra un gráfico a la izquierda. Azul es Shakira, Beyoncé o Beyoncé rojo, Jennifer López amarillo. Y la búsqueda, si miran arriba, dice 2004 a hoy. Es decir, en estos últimos 10 años, esa es la popularidad de esas tres cantantes. La popularidad medida en, ¿en qué? En búsquedas. No quiere decir que sean las que más ganen plata. Esto es importante porque después de algunos talleres, un par de colegas usaron mala herramienta y titularon, sacaron conclusiones muy apresuradas. Aquí nos dice simplemente, son las más buscadas o es más buscada o es más popular en las búsquedas, pero no es más vendedora, es más exitosa, gana más plata, nada de eso. Entonces, miren que la herramienta nos da unas barras en las que dicen cuáles son las más buscadas, pero además nos da una evolución. Si delimitáramos las búsquedas, podríamos encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a cambiarlo a los últimos 12 meses. Y aquí entonces la cosa, el gráfico cambia un poco, gana más popularidad aún la cantante de Estados Unidos, pero además la herramienta nos dice, nos muestra en algunos casos cosas que han sucedido. Aquí por ejemplo nos dice, bueno, ¿por qué esta cantante tiene un pico aquí en búsquedas? Y nos dice, un video especial, o aquí participó en los premios MTV. Entonces explica o trata de explicar por qué esos picos de tráfico o de búsquedas, perdón. Ahora, podríamos hacer algo interesante. Estas son búsquedas globales. ¿Qué tal si lo delimitamos a un país? ¿A dónde les gustaría saber la popularidad de estas cantantes? ¿De qué país? ¿Cierto que sí? ¿Hagámoslo? Entonces vamos a Ecuador. Ecuador, Ecuador. En los países con mayor penetración de internet, incluso se puede escoger ciudades o regiones. Entonces en Estados Unidos se puede ver por ciudades donde se busca más. Entonces miren que ahí cambia la ecuación. En Ecuador se busca mucho más Shakira que las demás. Importante. ¿Cómo? En Turquía. En Turquía. Con esta herramienta, pero eso empieza a pasar cuando uno, por ejemplo, si uno cubre deportes, o si uno cubre vehículos y empieza a hacerlo con marcas de carros, o solo por curiosidad uno puede pasar varias horas jugando con la herramienta. Vamos a hacerlo con Turquía y pasamos a otro ejemplo. Turquía, Turquía. Turquía. Importante. Si hacen el ejercicio de... También se puede hacer por lugares. Ya lo vamos a hacer. Entonces miren, en Turquía, Shakira también es mucho más popular en estos últimos 12 meses, aunque se ha emparejado en los últimos tres meses. Es importante, habla por países de... Es un número normalizado, no es número de búsquedas. Si ustedes hacen el ejercicio, porque también se puede comparar lugares, aquí estamos comparando tres elementos o tres palabras o términos de búsqueda en un lugar. También podríamos usar el mismo término de búsqueda en tres lugares. Y es muy interesante lo que encontramos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer en Turquía, en Cuba. Y este ejemplo es para mostrarles algo importante a la hora de interpretar la herramienta. La herramienta es muy poderosa, nos arroja datos interesantes, pero no podemos interpretarla mal o si no corremos un riesgo grande. Y pongamos aquí Colombia. Colombia. Y el término que voy a buscar, miren, eran tres términos en un lugar o en el mundo. Aquí voy a buscar un término en tres lugares. Turquía y Colombia. Bueno, Cuba ya no salió. Probablemente algo pasó con Cuba. En la herramienta de Google. Y me dañó el ejemplo. El ejemplo es para la interpretación. Esto es en vivo y le pasó a Bill Gates, así que no me va a pasar a mí. Pero cuando funcionaba Cuba en Google Reader, Cuba aparecía más búsqueda Shakira que en Colombia. Y me servía la explicación para decir algo. Aquí no habla de cantidad de búsquedas. Es decir, si hubiera aparecido Cuba por allá arriba, no es que en Cuba haya más búsquedas de Shakira que en Colombia. Colombia tiene 35 millones de personas conectadas a Internet. Cuba no creo que alcance el millón o el millón y medio. No sé. Son muy poquitos. Pero proporcionalmente con base en las búsquedas de Google, Shakira se buscaba muchísimo más en Cuba. Y eso fue durante años. Ahora me dañaron el ejercicio. Me tocará buscar un ejemplo para esto. Pero créanme, por favor. Listo. Invitación. Curioseen con la herramienta. Aquí nos podríamos quedar mucho más tiempo con Google Trends. Sirve, por ejemplo, un exportador o una persona que haga negocios. Puede saber dónde hay interés en su producto. Soy, no sé, fabricante o trabajo con cuero. Bueno, busquemos cuero en varios idiomas y veamos qué tanto interés genera. Hay muchas alternativas, pero como periodistas ya ustedes verán todo lo que se puede hacer. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Nos quedan 15 minutos? Entonces me voy a saltar herramientas porque no alcanzamos. Monitoreo en redes sociales. Nos las vamos a saltar un poquito. Bueno, muchos están en Twitter. ¿Quiénes están en Facebook? Más que en Twitter, ¿cierto? Algunos están en Facebook, pero no han dado de salto a Twitter. ¿Quiénes están en Google Plus? Bueno, no somos tan poquitos. Muy bien. Instagram. Vine. Poquitos, pero bien. ¿Alguna otra red social? Pinterest. Bien, high five. No les da pena. Bueno. Listo. La herramienta. La herramienta es HotSuite. ¿La conocen? Esta herramienta es muy poderosa. Muchas personas, me incluyo. Yo tengo Twitter desde 2007 con otra cuenta. Después desde 2008 creé la mía, arroba Mauricio Jaramil, y no encontraba, era como difícil de usar desde Twitter.com. Eso ha mejorado, pero de todas maneras desde el sitio web no es tan fácil hacer todo lo que se puede hacer con Twitter. Una herramienta como HotSuite da un potencial tremendo para uno sacarle el jugo a Twitter. Entonces, si ustedes son Twitteros, pero como que no le encuentran el valor, probablemente le van a encontrar un valor muy grande. No voy a entrar a HotSuite.com y a mostrarles, porque me demoraría mucho, pero ¿qué se puede hacer con HotSuite? Se pueden, con una cuenta gratuita, se pueden crear varias cuentas, registrarse e inscribir las cuentas de uno. Por ejemplo, alguno de ustedes tiene su cuenta personal y tiene la cuenta de su medio de comunicación. O tiene su cuenta personal y además tiene por allá una cuenta medio secreta para espiar, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que puede tener uno, dos, tres cuentas de Twitter. Puede incorporar su cuenta de Facebook, su cuenta de LinkedIn, que no lo mencioné. ¿Quiénes tienen LinkedIn? LinkedIn, ahí sí, invitación, empiecen a crear sus perfiles desde estudiantes, es importante. No es el tema, pero bueno, se pueden asociar la cuenta de LinkedIn, otras cuentas más. Listo, tenemos asociadas nuestras cuentas o incluso una sola. Podemos encontrar, podemos monitorear, hacer seguimiento, interactuar mucho mejor. Mejor sí les voy a mostrar, pero muy rápido, la ventana mía de HotSuite, para que vean qué estoy haciendo justo hoy. A ver, a ver, aquí estamos. Entonces, miren cómo tengo HotSuite. Un panel, HotSuite se organiza por paneles en los cuales tenemos información diferente. Entonces, con mi cuenta Mauricio Jaramil, tengo un panel de lo que he publicado. Entonces, puedo tener un control de qué he publicado. A veces programo tweets. Ah, eso es otra cosa que permite HotSuite. Si ustedes ven por aquí a las 2 y 35, creo que es mi último, mi tweet más reciente, y yo no lo hice manualmente. Estaba en plena charla ya iniciándola. Lo había programado en Twitter y en Facebook y Google, perdón, y LinkedIn. Además, puedo tener un panel con las menciones, ahí, a la vista. Entonces, si yo como periodista no tengo Twitter para publicar y generar tráfico solamente, ni tampoco solo para monitorear a otros, sino también para dialogar, pues es ideal tener un panel allí para establecer conversación. Me preguntan algo, respondo. O alguien me menciona, entonces trato de participar si puedo o si puedo agregar valor. Pero además, puedo monitorear temas puntuales. Si mi tema es deportes, si mi tema, por ejemplo, hay un artista que entró en estado de coma y necesito estar con la noticia al día. No es que yo crea en Twitter en todo, pero voy a monitorear a ver qué se publica, qué dice la gente, qué dicen los medios. En este caso, por ejemplo, creé un panel con Cupre Ecuador. No lo creé con el hashtag, sino con arroba Cupre Ecuador, que es la cuenta oficial, para ver qué se publica sobre Cupre Ecuador. Entonces, puedo monitorear. Por ejemplo, veo un tuit aquí interesante. ¿Quién lo publicó? Arroba en Bacuba Ecuador. Miro los datos, todo lo tengo muy a la mano. Mientras que en Twitter.com tendría que demorarme mucho haciendo todo, la información la tengo muy al alcance. Si quiero seguirlos, le doy clic a seguir, escojo mis cuentas con cual quiero seguirlos. Entonces, vamos a darle con mi cuenta personal, Mauricio Jaramil. Y listo, ahí estoy siguiendo a Embacuba Ecuador. Muy fácil, todo muy rápido. Puedo monitorear también con un panel los mensajes directos, más búsquedas y puedo programar tuits, que era lo que les mencionaba ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un tuit para noviembre 19, uno para noviembre 23. Y de pronto, para uno que lo usa, para quien lo use esporádicamente no es tan importante, pero si uno es usuario intensivo puede servir programar algunos tuits. O si, por ejemplo, trabaja como community manager de su medio o quiere potenciar su blog personal, pues no siempre hay tiempo para hacer manualmente una publicación, pero se puede programar. De ahí para adelante, podemos programar publicaciones con diferentes cuentas en simultánea. Entonces, voy a tratar de hacer un ejercicio aquí en vivo. Yo soy anti-selfies, pero les voy a tomar una foto a ustedes para tratar de hacer la publicación. Listo, vamos a ver si tenemos conexión a internet. Y en un ratico se va a sincronizar. Podemos programar, por ejemplo, esta publicación por andar en mil cosas, de algo que dijo interesante Francisco, se me quedó sin publicar. Bueno, podría intentar hacerlo en mi cuenta de Twitter, en la de LinkedIn. En la de Facebook no me gusta publicar tan seguido, lo voy a hacer solo en estas dos y le doy enviar ahora. Entonces, no tuve que entrar a twitter.com, abrir otra pestaña con LinkedIn, copiar, pegar, etc. Sino que lo mismo lo publiqué en las dos redes. No se recomienda publicar todo exactamente en ambas redes, pero hay veces que uno puede hacer esto que acabo de hacer. Por ejemplo, aquí veo mis mensajes directos, entonces, un mensaje de Rubén Darío, de unos colegas, etc. Y eso con una cuenta y con todas las demás. Entonces, la invitación es no volvernos esclavos de las redes sociales, pero con una herramienta como esta nos permite hacer mucho más, de pronto con el tiempo y el esfuerzo, con lo que hacemos hoy, entrando a twitter.com, entrando a cada una de las redes sociales. Muy bien. Y uno de los ultra recomendados del día, que no sé, seguramente algunos en sus teléfonos inteligentes, los que tienen teléfono inteligente lo tienen instalado. Ahora, ¿quiénes han usado o saben o usan Evernote? Levanten la mano, por favor. Muy bien. ¿Quiénes le sacan el jugo a Evernote? Más poquitos. Es una herramienta que probablemente, si tienen teléfono, la tienen instalada, pero que por alguna razón no se saca todo el provecho. Y les confieso, para mí como periodista ha sido, junto con el lector de RCS y Google, un aliado invaluable. Comparto mi situación previa a Evernote, que lo empecé a usar en 2008. Ya lo había compartido. Tomaba notas en Word, tomaba notas a veces en el teléfono, en las notas de Apple, o en el Palm que tenía antes, y estaba lleno de anotaciones por todo lado en el computador. Si quería hacer un informe un año después sobre, por decir algo, 3G, hace unos años, pues me tocaba volver, casi que arrancar de ceros con lo que ya sabía, pero difícilmente iba a encontrar las notas, los artículos, los contenidos que había encontrado, la investigación previa que había hecho un año atrás. ¿Por qué? Porque para mí esas notas eran casi que desechables. Algunos de ustedes son más organizados, pero probablemente también han vivido un poquito de eso. Con Evernote, ¿qué pasó? Que descubrí una herramienta que me permite centralizar todas las notas. Y centralizar todas las notas es lo siguiente. Yo puedo, desde el teléfono o desde un portátil, aquí tomar nota de las conferencias que están teniendo lugar en Cupre 2014. Puedo grabar el audio de las conferencias. Entonces, yo por ejemplo, casi nunca grababa las entrevistas porque prefería tomar nota, pero ahora tengo un backup que puede ayudar. Puedo, de todo lo que navego en la web, si encuentro algo interesante, puedo hacer un clip en el navegador. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si estoy haciendo una investigación sobre este tema de 4G en concreto, de las redes de cuarta generación, redes móviles, puedo centralizar todo en Evernote, en una herramienta que me va a tener. Las notas de entrevistas, de conferencias, incluso los PDFs. Puedo grabar audio de las conferencias. Si navego y encuentro sitios web en los que hay algo relevante para mi investigación, las meto y creo un cuaderno sobre esa investigación y voy a tener la información a la mano. Entonces, vamos a mirar. Aparte de eso, lo que les decía antes. Está en la nube. No dependemos de un equipo. Si el equipo se dañó, si el equipo se lo robaron, se perdió, está en Evernote.com. Entonces, las notas las vamos a tener en cualquier lugar. No se van a perder. Si hoy necesitara yo algo que hice en 2009 o 2010, ahí lo voy a encontrar seguramente. Entonces, vamos a mirar muy rápido. Una mirada muy, muy, muy. Sí, ahora sí me acosaron. Ahora sí me... ¿Hoy terminamos conmigo? ¿Podemos extendernos 10 minuticos? ¿Me regalan 10 más? ¿Qué dicen ustedes? Listo. Igual tengo que correr. ¿Cuál es la diferencia con Drive? ¿Con cuál? Con Drive. Con Drive de Google. ¿Cuál es la diferencia? Es mucho más potente. ¿Google Keeper? Sí, Drive. Hay varias herramientas de tomar nota. Microsoft tiene otra. Y si buscan en las tiendas de aplicaciones, van a encontrar muchísimas. Este es mi Evernote. Aquí estaban los tiempos y todo, pero... Pero Evernote es mucho más poderoso. Lleva un año, seis años de madurez. Y tiene muchas cosas que los usuarios hemos retroalimentado. Muy rápido. ¿Qué me permite Evernote? Crear libretas. Por temas de interés. Por investigaciones puntuales. No sé si alcancen a ver allí, pero tengo, por ejemplo, una de análisis de medios digitales, cambios... No, perdón. Este es un pequeño problema que a veces se presenta, pero hay una sola nota de 8 mil que tengo. Historias de usuarios de Evernote. Consejo. Bueno, marca personal. Periodismo digital. Tecnología. Se pueden crear cuantos cuadernos quiera y uno cada cosa que encuentra en la web la puede meter en ese cuaderno. Entonces, tiene uno la información centralizada. Se puede buscar muy fácil, porque hay un buscador incorporado. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar... esta parte que vimos algunos ejemplos de fiascos y fallas que nosotros cometemos. Bueno, la tengo con un hashtag, con un nombre, con una etiqueta que es fail. Y aquí varios de los ejemplos que les compartí, pues, fueron tomados de esta libreta de Evernote. Evernote es gratuito para usuarios básicos. Sin embargo, si les impacta la productividad, probablemente no les duela pagar 5 dólares mensuales o 45 dólares en un año. Por lo menos yo los pago desde 2011 y no me arrepiento. Es muy útil. Me toca saltarme porque quisiera compartirles mucho más de Evernote. La invitación, si ya lo tienen instalado, jueguen con Evernote. Empiecen a tomar notas y a ver el valor de Evernote. Y van a ver que van a quedar muy enganchados con la herramienta. Y les va a aumentar la productividad muchísimo. Quería compartirles algo de redes sociales, pero me lo voy a saltar porque aquí como invitación y sobre todo con herramientas como HotSuite, nos puede dar un potencial muy interesante. Entonces, voy a cerrar ya con unas reflexiones finales. ¿Sonido, por favor? ¿Oyeron algo? ¿Pueden poner audio? Gracias. Lo voy a repetir por tercera vez. Bueno, ¿alguien sabe qué plataforma es esa? Es un video que saqué de una red social en la que alguno de ustedes está. Vine, ¿cierto? Es un video, Vine es una plataforma que permite compartir videos de 6 segundos. Esta colega hizo un video de 6 segundos en Vine. Después de lo que les voy a contar, compartió su historia. Llevaba diplomados, había mandado 30 hojas de vida a los medios y no conseguía trabajo. Alguna amiga le dijo, ¿y por qué no hace una hoja de vida de 6 segundos? Y ahí fue lo que hizo. Si ustedes ven, dice, soy estratega, soy una máquina de ideas, soy manager, soy gerente. Ella no tenía cientos de miles de seguidores, creo que tenía como 800. Pero entre los seguidores había periodistas, había colegas, vieron el video, quedaron encantados. Y a los 15 o 20 días, puedo ser impreciso, la llamaron de The Economist y empezó a dirigir proyectos allá. Solo como ejemplo de que no se necesita tener 100 mil followers para poder lograr el impacto de las redes sociales. Hizo algo novedoso, lo tituló la primera hoja de vida en video de 6 segundos, algo así. Y sin que se haya vuelto famosa ni nada de eso, logró un avance importante en su carrera. Ahí la motivación y venía después de lo de redes sociales es, piensen en las redes sociales, no como toca estar allí, sino cómo voy a aprovecharlas. Puedo aprovecharlas para simplemente seguir e informarme. Puedo aprovecharlas para hacer marca personal como lo hizo ella o para conseguir oportunidades. O simplemente para nuestro ejercicio diario hacerlo más eficiente, contactando fuentes, etcétera, etcétera. Algunas reflexiones. Esta mañana, uno de mis compañeros conferencistas decía, vivimos una crisis en el periodismo. Y decía, creo que era Francisco, que se escapó, que es una crisis que no es solo de la parte monetaria y las medios están en dificultades económicas, sino de cultura, de retos, de bueno, todo eso. Y yo digo, gracias a Dios, sí estamos en crisis, porque crisis no es, si buscamos el significado de crisis, no es algo negativo de por sí. Es cambio. Y estamos viviendo una época de cambios, no sé, no soy historiador del periodismo, pero creo que pocas veces se han visto tantos cambios en nuestra profesión. Qué bueno vivir este momento y poder ver que no solo unos privilegiados van a poder beneficiarse de esta crisis o de estos cambios. Si nosotros entendemos y vemos lo que hemos compartido hoy, los conferencistas anteriores, podemos ver que tenemos oportunidades grandísimas. Y quiero compartirles finalmente algo que creo que a quienes están estudiando... Era para despertarlos, estaba planeado. Listo. Para quienes están estudiando, de pronto esto lo ven muy lejano. Para los que llevamos 10, 20 más años haciendo periodismo, probablemente sea algo real. Algunos han sido más afortunados. Pero, ¿qué nos motivó a estudiar periodismo? Y lo dejo para reflexión de ustedes. Estos fueron mis cuatro puntos. Revelar la verdad. ¿Alguno comparte ese sueño? Listo. Ayudar a servir a la sociedad. Qué bien, qué románticos somos. Destapar la corrupción. Bien. Y muchos más, ¿cierto? Algunos sí. Ah, quiero ser famoso. Pero ese es secundario. Lo importante es poder servir a la sociedad. Pero eso es en nuestros sueños. Y en la vida real, ¿qué ha sucedido? Tal vez algunos no y sean más afortunados. Pero a muchos, ¿qué nos llegó a pasar? Que el día a día se volvió esto. Tenemos que aumentar la cantidad de contenidos. Me pasó en el último medio en el que trabajé. Producíamos nueve contenidos y los dueños querían 15. Entonces yo les dije, bueno, les hago 15 o 20, pero son copia y pega. No son reportería, no hay análisis, no hay contexto. Crecer en tráfico. Si el noticiero es el número uno, toca seguir siendo el número uno y toca seguir creciendo en sintonía porque los anunciantes necesitan ser conquistados. O necesitamos más tráfico, entonces acudamos a ciertos trucos que vimos en la parte de los errores. Cuidar a los anunciantes. Ah, mi anunciante es este fabricante o esta organización. No puedo criticarla porque de pronto me cancela la pauta. Le tengo que dar gusto a mi jefe. Mis temas son buenísimos, pero a mi jefe no le gustan. ¿Qué tengo que hacer? Buscar los temas que le gusten al jefe, no a mi audiencia. Y otras cosas que de alguna forma, ojalá ustedes que están estudiando no las vivan, pero muchos las vivimos, gracias a Dios en mi caso, por un corto tiempo, pero muchos colegas los veo que no están en esa etapa tan difícil. Y esto se puede enfrentar, ¿cómo? No es la panacea y no es la única solución, pero creo que el periodismo digital nos puede aportar. Nos puede aportar, por un lado, ya lo hemos visto, empoderándonos como periodistas, adoptando herramientas, adoptando este mundo digital y mejorando en lo que ya hacemos, que puede ser un diario, un noticiero radial, como empleados de un medio. Pero también hay un potencial grandísimo. Hoy en día podemos crear nuestros propios medios. Les cuento, en 1993, cuando me gradué de la universidad, creé una revista. Arruiné a mi papá, porque obviamente nos fue bien en lo periodístico, buena crítica, pero quebramos sin saber de negocios, sin saber de nada y con los altísimos costos de producción de una revista impresa. Hoy en día, ustedes pueden armar un grupo, pueden decir, queremos crear un medio y lo pueden hacer. Y si se equivocaron, si no salió bien, no perdieron sino el dominio, unos pocos dólares. Entonces, podemos emprender, podemos empezar a pensar en el periodismo digital, no como algo que tocó porque todo el mundo en el medio en el que estoy o porque hay que aprovecharlo, sino también como un potencial de negocio o de proyecto de vida incluso. Entonces, de alguna forma podemos hacer un periodismo que soñamos, si emprendemos. Entonces, mencionábamos aquí con Miquel el caso de Jordi Pérez, que me gusta mencionarlo, es un periodista español que, muy resumida la historia, creó su blog, se llama Obama, Miquel, ¿cómo se llama el blog de Jordi? ¿Obama Files? Se me nos olvidó, bueno. Es un blog que él tiene que, nació con el tema de las elecciones de Estados Unidos, pero es tan bueno que, ¿qué hizo él? Él no trabaja de empleado en un medio. Tiene su blog y viaja a Siria, viaja a diferentes lugares y adivinen quién le paga a él. Los lectores que ven que su contenido es tan bueno y que no se ve en otros medios, Obama World, como mundo de Obama, sus contenidos son tan buenos que los lectores le dicen, pongo 5 euros, pongo 50 euros para que viaje y me cuente las historias que otros medios no me cuentan. Esa es una sola historia de muchas que se pueden vivir y hacer con periodismo digital. Un mensaje penúltimo, y aquí ya me están mirando feo aquí atrás, tenemos la oportunidad y el deber, y el deber, lo pongo en negrilla porque creo que estamos en un momento muy positivo para hacer cosas, de aprovechar esta etapa de la historia y esta etapa de nuestras vidas. Ustedes que están empezando, los que llevamos un tiempo, debemos aprovecharlo. Aquí otro sonido, por favor, y acabamos. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Y ya no want no pride from me, what you rappers could get is a job for me. Maybe you could be my intern, an intern. I'll show you how I cook up summer in the winter. Aaron Lutter, Raw Dahl, when will he learn? Caught something on the Usher tree, he had to let it burn. Pussy, y'all, he got three churn. Arguei over babysitters like, bitch, it's your turn. Damn, yeah, it be stupid to ditch you. Even your superficial raps is super official. Rock pastel with Gucci on. ¡Gracias! Bien, más o menos se entendió el mensaje, ¿cierto? Era una esclava de su medio, no era un medio tradicional, pero es una empresa que crea videos virales y paradójicamente el video más viral de todos los que ella hizo fue este en el que renunciaba y se cansó de esa vida, de depender del tráfico y de ser exitosos con lo viral. Entonces, es una invitación a seguir el sueño, no olvidar los sueños iniciales de ser periodistas. Tampoco estoy diciendo no vayan a los medios tradicionales, al contrario. Si tienen la oportunidad de trabajar en un gran medio o en un medio pequeño, aporten, no se olviden de eso, aprovechen todas las herramientas que estas y muchas más. Y tenemos la oportunidad, es el periodismo que queremos. Antes nos teníamos que de pronto resignar en muchos casos a lo que nos tocaba. Hoy en día podemos explorar muchas más oportunidades como periodistas. Los espero. Hangouts de Periodismo es una plataforma que está a su servicio. Y gracias. Les recordamos a todos los participantes que retomaremos mañana a las 8 en punto. Tendremos la exposición de Miquel Ayasterán, periodista español de Zonas de Conflicto, quien estará comentándonos y compartiendo con nosotros sus experiencias. A Guillermo Mastrini, al doctor José Enrique Finoli, la entrega del premio Luciano Coral Morillo. Hasta mañana a las 8 de la mañana en punto. Gracias. Gracias.